Bueno, niños, vamos a hacer la mini lección de lectura. Recuérdense que siempre en esta mini lección yo les enseño alguna estrategia para convertirse en excelentes lectores, ¿verdad? Vamos a recordar que hemos estado tratando los libros informativos que pertenecen al género literario de no ficción. Recuérdense que hemos estudiado que estos libros informativos el autor los escribe con el propósito de informarle algo, ¿verdad? También vimos la semana pasada que él usa elementos o características que nos ayudan a nosotros, si no entendemos lo que escribió con letra, nos ayudan a poder entender mejor lo que él nos quiere informar, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, se acuerdan de esos elementos que hemos trabajado con ellos la semana pasada y ya también con anterioridad en la escuela, ¿ok? Que se trata de como las fotos, el título, el subtítulo, las tablas, el índice, las tablas de contenido, ¿verdad? Los rótulos. Todos esos elementos, pues, nos hacen mejor para leer un libro, ¿verdad? Y comprenderlo. Hoy mismo en lectura en voz alta les voy a leer un libro y les voy a modelar para que ustedes vean cómo esos elementos nos ayudan cada día más. Pero también existe algo. Cuando el autor va a escribir un libro, solamente no se fija en esos elementos. Los pone para que te ayuden. Pero también tiene que fijarse en cómo va a organizar ese libro. Supón que tu mamá ahora mismo, sí, te dice, levántate, levántate y ve a organizar tu cuarto, que no lo dejaste hoy bien organizado. Levántate rápido. Uy, no te asustes, ¿verdad? Mis diez no puede llegar hasta allá, hasta tu cuarto. Pero tú, para poder organizar tu cuarto, tendrías que buscar una estrategia. ¿Dónde voy a poner los libros? ¿Dónde voy a poner los zapatos? ¿Dónde voy a poner la ropa sucia? ¿Verdad? Tendrías como que organizarte para poder arreglar tu cuarto. Igual le pasa a los autores. Tienen que organizar lo que van a escribir para que tú los entiendas, ¿verdad? Bien, entonces, hoy vamos a aprender cómo los autores organizan los textos informativos, ¿verdad? Quiere decir, cómo los autores organizan o conectan las ideas dentro de un texto informativo. Bien, les diré que los autores usan muchas maneras cuando escriben un texto informativo, ¿verdad? No se asusten. No vamos a verlas todas hoy, solamente vamos a ver una. Ahí tenemos cuatro formas en que él organiza la estructura de un texto informativo. A veces se puede describir el tema, ¿ok? Describe el tema. Describir quiere decir, nos dice las características de lo que está hablando, ¿verdad? Nos dice, usa muchos adjetivos. Nos dice el color, nos dice el largo, nos dice el olor, ¿verdad? Son adjetivos, acuérdense que estudiamos que adjetivos no es más que, nos dice cómo son los sustantivos, ¿verdad? Si digo niño inteligente, niño es el sustantivo y cómo es el niño inteligente es el adjetivo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Pues el autor usa muchos adjetivos cuando describe un tema en el libro, ¿verdad? También usa la secuencia, claro. No va a empezar a contarte el... A contarte, no, perdón. A informarte sobre el tema desde el final. Por ejemplo, si te va a hablar de la mariposa, pues no te va a hablar desde que la mariposa era adulta. Primero tiene que empezar desde que la mariposa era un gusano, ¿verdad? También usa la causa y el efecto. O sea, te dice, esto sucede debido a esto. Esto pasó porque pasó esto. Al pasar esto, entonces va a pasar lo otro. Si el niño corrió, por lo tanto, pudo hacer ejercicio. O sea, te dice, te escribe basándose en causas y efectos. Pero también a veces organiza los textos informativos, ¿cómo? Comparando y contrastando. Bueno, pues, te habla, por ejemplo, de un cocodrilo y de un caimán. Y te empieza a comparar en qué son iguales los dos. Y te empieza a contrastar en qué son diferentes los dos. ¿Verdad? Hoy nos vamos a basar en la descripción. ¿Verdad? En la descripción. Quiero decirle que dentro de un texto informativo, el autor puede utilizar más de una de estas estructuras. Porque, claro, aunque te esté describiendo, tiene que tener una secuencia o un orden, ¿verdad? Entonces, a veces tú puedes encontrar en un texto informativo muchas de estas estructuras. Lo mismo puedes encontrar en un párrafo de descripción, en otro párrafo que esté diciendo causa y efecto, en otro párrafo compare y contrasta, ¿verdad? Son estrategias o estructuras que usa para escribir su libro y tú lo entiendas. Bien. Vamos a ver, repetí la descripción. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, esto que ven aquí no es más que un organizador gráfico. El organizador gráfico me permite a mí organizar, como dice su nombre, la información de manera que yo la vea más clara. Vamos a suponer que tengo un libro que se llama La Rana, La Vida de la Rana. Vamos a poner que se llama así. Uy, y empiezo a leer mi libro y me voy dando cuenta de que el autor, con subtítulos, primero me empieza a hablar de la alimentación de la rana, de las características físicas de la rana, o sea, ahí en las características habla de la piel, del olor, del color, del hábitat. Hábitat quiere decir dónde vive, ¿verdad? También me habla del ciclo de vida de la rana, desde que nace, o sea, desde que es un huevo, hasta que se convierte en una rana adulta, ¿verdad? O sea, en realidad me está describiendo toda la vida de la rana, como dice el título. Entonces me doy cuenta que el autor, para organizar este libro, utilizó la descripción. Aquí pondría, en mi organizador gráfico, aquí pondría el tema, que es la rana, es de lo que trata el libro, y aquí pondría las cosas que él está hablando, que son, que describen a la rana. Casi siempre, estas cosas aparecen con subtítulos, y me hace más fácil llenar el organizador gráfico. Ahora, acuérdate, como te dije, cuando estás leyendo el libro, te empiezas a encontrar palabras como, por ejemplo, para ilustrar, características, tal como, incluye, son palabras que te hacen ver que el autor en ese libro, o en ese párrafo del libro, está usando la descripción. Aquí vemos, miren, este es el organizador gráfico, ¿verdad? Dice, el autor muestra diferentes características o detalles acerca de un tema. Pondrías el título del libro, ¿verdad? Y aquí pondrías cuál es el tema, de qué está hablando el libro, y aquí empiezas a poner detalles de que él habla de ese tema. O sea, eso es la estructura descripción. Repite conmigo, descripción. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo, vamos a ver aquí un momento, aquí en mi computadora, tengo un ejemplo, el manto de la tierra. Uy, ¿cuál sería el tema en mi organizador gráfico? El manto de la tierra. El título casi siempre me dice el tema, de qué trata el libro, ¿verdad? Casi siempre, porque es muy difícil que se aleje de ahí todo lo que dice. Vamos a leer, dice, El manto de la tierra se encuentra debajo de la corteza de la tierra. ¿Ok? Uy, está diciendo característica, ¿verdad? Es la capa terrestre más gruesa. Mmm, me lo está describiendo. La cual mide aproximadamente 1800 millas de profundidad. Mmm, me la está describiendo. Esta capa está formada mayormente por rocas densas, las cuales están muy cercanas una de las otras. Uy, ¿de quién me está diciendo? ¿De quiénes son las rocas densas? Del manto. La temperatura en el manto es muy caliente. ¿Dónde es caliente la temperatura? En el manto. Al punto de poder derretir algunas rocas. Estas rocas fundidas se conoce como magma. Algunas veces el magma emerge a la superficie de la tierra a través de los volcanes. Cuando el magma alcanza el exterior de la tierra se le conoce como lava. Aquí vemos una foto que es como la tierra, que le arrancaron una tajada para que tú puedas observar que esto que se encuentra aquí es el manto de la tierra. Ahora las preguntas dicen, el autor organiza las ideas de este párrafo. ¿Cómo? ¿Comparando la ubicación del manto y la corteza de la tierra? ¿Está comparando? Dice, bueno, el manto está, el manto tiene esto y la corteza de la tierra tiene esto. No, para nada. Presentando las razones que causan las temperaturas del manto. Déjame buscar aquí donde dice, la temperatura en el manto es muy caliente al punto de poder derretir algunas rocas. No, no me dice por qué es caliente. Me dice que es caliente, pero no me dice por qué. Entonces no, habla de las causas. Describiendo las características importantes del manto de la tierra, yo creo que esta es. Voy a seguir. Mostrando los pasos de cómo el magma se convierte en lava. Habla del magma. Déjame ver. Algunas veces el magma emerge a la superficie de la tierra a través de los volcanes. Cuando el magma alcanza el exterior de la tierra se le conoce como lava. Pero no me dice los pasos. O sea, no me dice primero se calienta, después sale, después... No, no, no. La respuesta correcta es describiendo las características importantes del manto de la tierra. Quiere decir que el autor organizó este texto usando la descripción. Bien, ahora vas a completar una actividad que está en actividades de la clase en Class Toyo donde vas a tener otro ejercicio como este. Solo quiero que leas, por favor, que lo leas detenidamente y cuando escojas tu respuesta me escribas al lado por qué escogiste esta respuesta. ¿Ok? Bye. 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 Gracias.